Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Pues ahí. Hoy fui a ver a un médico muy bueno, que es especialista en jueces. No me diga, especialista en jueces. Sí. Es una verdadera notabilidad de enfermedades del código penal y sus derivados. Bueno, ¿y qué le dijo ese médico, doctor? Que tengo el estómago hecho polvo. Bueno, señor juez, si la cosa es así, ¿por qué no se toma usted un cocimiento de escoba amarga? Y la escoba amarga es buena para eso. ¡Uh! ¿El médico no dice que tiene usted el estómago hecho polvo? Sí. Ah, pues para el polvo es buena cualquier escoba, lo único que haga que sea amarga es como sea dulce. Póngase tres pesos de multa por hacer chistecitos con el estómago del señor juez. Pero oígame, señor juez, si yo lo único que quiero es que usted se ponga bien. Eso mismo quiero yo. ¿Qué cosa? Que usted se ponga bien, de manera que póngase con los tres pesos y dígame qué caso tenemos para hoy. Es lo que usted tiene que hacer y es lo que nos interesa. Está bien. Como te mande. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿A quién estafaron? A un chofer. Pues llámelo complicado en ese chofericidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Ya, señor juez. Puede empezar cuando guste. ¿Y Nananina? Bueno, Nananina no quiso venir hoy, chico. Dice que está arrepintada. ¿Cómo? Que se pintó. No, chico, arrepintada que... Sí, que se pintó, que se volvió a pintar. No, arrepintada, chico. Arrepentida. Arrepentida de haberme acusado injustamente tantas veces. Y se quedó en casa rezando para que tú me absuelvas, chico. Bendito Dios. No le haga caso, doctor. Que eso es mentira. No hace falta que me lo advierta, Rudecindo, porque ya me lo imagino. Bueno, de todos modos, doctor, quiero dejar eso bien sentado por si acaso. Entonces vas a tener que mandar a buscar una butaca a Rudecindo. ¿Para qué? Como para qué va a ser, nos dice que quiere dejar eso bien sentado. Momento, Tres Patines. Bien sentado quiere decir afirmado de un modo rotundo y categórico. No, chico, bien sentado quiere decir bien colocado encima de una silla, como tú estás ahora. Que su mamita siempre me ha estado regañando a mí por eso. ¿Cómo que siempre lo está regañando por eso? Sí, porque siempre me está diciendo, mima, niño, siéntate bien. Niño, no pongas las patas sobre la mesa. ¿Y usted pone las patas sobre la mesa? Sí, ¿por qué no las voy a poner si mamita también las pone? ¿Qué cosa? ¿Su mamita las pone también? Sí, chico, porque ayer mismo a la hora del almuerzo, mamita puso una cazuela sobre la mesa del comedor. Sí. ¿Y tú sabes de lo que era la cazuela del contenido de la pata adentro? ¿Qué cosa? De pata la andaluza. ¿Y qué me cuenta usted con eso? Que también ella pone la pata sobre la mesa. Bueno, tres patines, pero ella las pone a la andaluza y usted no. ¿Y yo por qué la voy a poner a la andaluza si yo no soy andalúchico? All right, vamos a no discutir eso. En fin, ¿quién es el estafado? Servidor y pica pedrero, señor juez. Secretario, póngale arrudeciendo tres días de cárcel picando piedras por esa repuesta. ¿Pero por qué, doctor? Esa es una fórmula de cortesía que se usa mucho en España. Sí, pero aquí no estamos en España, sino en Cuba. Muchas gracias. Y limítese a contestar sí o no. ¿Es usted el estafado? Sí, señor. Entonces usted es chofer ahora. Sí, señor. Tengo ahí un carrito que no va a elegir nada, cosa ni nada de eso, no. Pero vamos, todavía sirve porque le pasa lo mismo que a usted. Lo mismo que a mí. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que ya está un poquito viejo, pero que todavía se defiende. Veinte pesos de multa por decir que todavía me defiendo. ¿Y eso? ¿Usted no se defiende? No, señor, no me defiendo. Ataco, que no es lo mismo. Por una curiosidad, ¿el ataco ese es del verbo atacarse de los nervios? No, señor. Es del verbo atacar, que significa entrarle a piñazos. ¿Usted quiere que se lo demuestre? ¿A qué? ¿A usted? No, a mí, con tu palabra me bate. Ah, bueno. Sigue usted rudeciendo. Dice usted que su carro ya es un poquito viejo. Sí, señor. ¿De qué año es ese carro? Bueno, doctor, la verdad es que el carro es del año 33. 33. Pero al que me pregunta, yo siempre le digo 35, ¿sabe usted? ¿Y por qué no dice 33? Porque estoy muy bien de los pulmones, gracias a Dios. ¿Y eso qué tiene que ver, rudeciendo? Que donde hay que decir 33 es en la consulta del médico nada más. Bueno, vamos a no discutir eso tampoco. Muchas gracias. De nada. ¿Por qué me da las gracias? Porque a usted accede a lo que yo le digo. Bueno. Su carro tiene ya, de nada, su carro tiene ya 25 años, ¿no es eso, rudeciendo? Sí, doctor, pero oye, luce muy bien, ¿eh? Porque yo le mandé a poner chasis nuevo. Nuevo. Motor nuevo. No me digas. Capón nuevo. Ajá. Carrocería nueva. Ajá. Frenos nuevos. Sí. Luzes nuevas, asientos nuevos y ruedas nuevas. Ajá. Sí. Seguro que, 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 que Tres Patines le recomendó a Cuso que se lo pusiera. Sí, sí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que queda del carro primitivo? Lo que queda es el dueño, que sigue siendo viejo. ¿Debería mandarle a poner el chofer nuevo también, chico? No, señor, pero eso lo voy a arreglar yo también, señor, porque me pienso hacer la cirugía estética. ¿La qué? La cirugía estética. No pierda tiempo, rudeciendo, que eso no se te puede hacer a ti, hijo. ¿Por qué no se le puede hacer Tres Patines? ¿Por qué va a ser, chico? ¿Con qué estética se cirugía en la jicoteca? ¿Tres o ocho? Póngale diez pesos a Tres Patines, secretario. ¿Y eso por qué, chico? Por inventar el verbo cirugiar, que no existe. Pero no existe el verbo cirugiar, pero él no se puede hacer eso. Tú lo que tienes de conseguido es un esqueleto más grande, que tú lo llenas. ¿Cómo es que le llenas? Con ese pellejo que tú tienes lo llenas, hijo. Que voy a rellenar yo a esqueletos nuevos, hombre. Siga usted, rudeciendo. Quedamos en que su carro todavía sirve, ¿verdad? ¿Cómo no va a servir, doctor? Es un carro abierto que está en muy buenas condiciones todavía. Pero si la puerta de ese carro no cierra, rudeciendo. Por eso digo que es un carro abierto. Si las puertas cerraran ya no sería abierto. Bueno, pues de todas maneras, caballero. El carro tuyo, óyeme, es un cacharro, chico. No es verdad, señor. No es ningún cacharro. Pido que comparezca a un perito en cacharros para que dé su veridito sobre mi automóvil, señor. No tiene que comparecer ningún perito porque esa es una cuestión que no le interesa al juzgado. Bueno, pero es que me están desprestigiando el automóvil, doctor, y eso me perjudica. Pues presenta una denuncia, aparte, si quiere hacerlo por vejación y calumnia contra su automóvil. No, 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 y esa denuncia no la tiene que presentar el automóvil. ¿Cómo va a presentar una denuncia el automóvil, Tres Patines? ¿Con qué va a hablar un automóvil? Hombre, con el cotuto, chico. ¿Y con qué firma la denuncia? Bueno, que lo que le pongan es papel en el suelo para que la rueda le pase por encima y ahí quedan las huellas digitales, chico. Mire, cállese usted la boca, cállese la boca. Muchísimas gracias. ¿A usted también? No, yo te lo voy a agradecer, igual que Rudecindo, que todo lo tuyo es una cosa de... Ah, está bueno ya. Dígame... Cállese la boca, muchachos. Deje... Sigue tu bobería ahí, ándame el favor, chico. Póngale 20 pesos de multa, Rudecindo, por esa fresca. Muchísimas gracias, doctor. Dígame, Rudecindo, ¿qué pasó con el carro ese? Pues te voy a decir, mi alma, te voy a decir. ¿Qué es eso de mi alma, señor? Respeto y cariño. No, no, ni cariño ni nada. Respeto. Pero oiga, doctor, ándame el favor, mire, que es un respeto. Continúe hablando, le voy a poner 180 días. Qué sucio eres, chico. Póngale los 180 días. Sí, mérate, doctor. De nada. Pues nada, doctor, que tres patines y su novia me alquilaron anoche para dar un paseo. Sí. Y después de eso, no me pagaron. No, 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 espérate, Rudecindo, aguántate ahí mismo. A mi novia déjala fuera de eso, porque ella era invitada mía y yo no consiento que se le reclame un solo centavo. Bueno, pues oiga, págueme usted entonces. ¿Pero qué cosa te voy a pagar, chico? ¿Qué cosa va a ser, hombre? Usted no me alquiló a mí anoche para dar un paseo con su novia. Sí, chico. ¿No estuvieron paseando desde las ocho de la noche hasta las doce menos cinco? Sí. ¿Y me pagó usted algo? No. ¿Entonces qué es lo que usted se trae, compadre? Pero si yo no te tengo que pagar nada a ti, Rudecindo. ¿Cómo que no, hombre? Usted me tiene que pagar cuatro horas menos cinco minutos. A razón de tres pesos la hora, porque eso fue lo que ajustamos nosotros. No, 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 Rudecindo, tú te has confundido, chico. ¿Cómo que estoy confundido? Sí, tú eres el que me tiene que pagar tres pesos a mí, chico. ¿Yo? ¿Dotor? ¿Dotor? Dígame. Pido justicia, doctor. No permita que un honrado chofer español sea estafado por un sinvergüenza como Tres Patines. Bueno, Rudecindo, explíqueme entonces, ¿cómo fue el caso? Bueno, pues, el caso, mi querido y guantanamero magistrado, fue como le dije antes, yo me dedico ahora al choferismo de alquiler. ¿Dónde para usted? Bueno, según, ¿no? A la una en punto suelo estar en la punta. A las cuatro, en cuatro caminos. A las diez, en diez mero. A las doce y veintitrés me voy para veintitrés y doce. Y a las cinco y pico vuelvo para la piquera. ¿Y dónde tiene usted la piquera? En la calle de Picota. Antes la tenía en Monte, ¿no? Y la verdad es que he salido perdiendo en el cambio. No le va igual en un sitio que en otro, ¿verdad? Qué va, hombre. En Monte montaba mucha gente. ¿Y en Picota? Poquita. Vaya, por Dios. ¿Y allí fue donde le alquiló Tres Patines? No, señor. Eso fue que yo cogí una carrera para el Vedados, a usted. Y volvía de allá por el malecón a toda la velocidad que me era posible para que no me fueran a poner una multa por exceso de lentitud. Que es por lo único que se le puede poner una multa a mi automóvil. Por exceso de velocidad no se le puede poner, ¿verdad? Únicamente en una cuesta abajo, don. Bueno, bueno, ¿y qué? Bueno, porque en eso me llamó Tres Patines. Estaba sentada en el muro del malecón con su novia. Ah. ¿Y eso, Tres Patines? ¿De qué se ríe? No, no. No, que dice que estaba usted sentada. No, porque te veo ruiseñoso a ti. No, ruiseñoso, no, que me da gracia. Sí. Que usted, un hombre como usted, sentada en el malecón, cogiendo fresco. Sí, tú verás, resulta que a noche. ¿Qué? A noche. No, no, a no, a no. ¿Eh? Ah, sí, a sí. ¿Anoche? Anoche, sí. Ajá. Se me toló a mí, a la novia mía, que yo la invitara a tomar algo. Ajá. Y no me quedó más remedio que con placerla, chico. Y la llevó usted al muro del malecón. Hombre, claro, ¿a dónde querría que la llevara, chico? A un café o a una cantina. ¿Y eso pa' qué, chico? ¿Para qué iba a hacer? ¿Usted no la invitó a tomar algo? Sí. ¿Y qué cosa la llevó a tomar? El fresco, chico, el fresco no es algo, chico. No me diga. Entonces lo que hacían allí era tomar el fresco. Sí, yo siempre invito a las mujeres a tomar el fresco, chico. Porque, óyeme, lo que me sale es más barato, ¿tú sabes? Y no, ¿a usted no le duele que después le digan tacaño? Sí, cómo no, me duele mucho, chico. Pero me tomo una aspirina y se me quita el dolor enseguida, la verdad, chico. ¿Se toma una aspirina después que le dicen tacaño? Óigame, lo suyo es horroroso. ¿Eh? ¿De qué será? No, no, de nada. Ah. Bueno, rudeciendo, sí, entonces, ¿qué más pasó? Bueno, porque, óigame, doctor, tres patines me llamó. Y me preguntó que cuánto le cobraba por dar un paseo en máquina. Yo le dije que a tres pesos la hora, ¿no? A tarifa marcada por mí mismo. Sí. Y él me contestó que estaba conforme. ¿No fue así? Sí, eso es para que juegueja que cuando yo invito a tomar algo no es de mentira, sino de verdad. ¿Cómo que es de verdad? Sí, porque primero invité a mi novia a tomar el fresco y después la invité a tomar una máquina, ¿no? Sí, pero usted la invitó porque no pensaba pagarme luego. ¿Y yo tenía que pensar pagarte luego, chico? Claro que sí. ¿Y eso por qué, chico? Yo no puedo pensar lo que a mí me dé la gana. No, señor. ¿Por qué, chico? Y no me levante la voz. No, si es... No, no, lo veo que ya se va alterando. No, es dándole valor a la frase. Bueno. Ah, ¿le va a dar valor a la frase? Siga, siga subiendo. Siga. No, 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 sí. No, sí. Dice que no te gusta. No, porque yo lo afinco aquí con multa de cinco y de cinco y de cinco a ver si la frase coge más valor. No, no, es como tú digas y yo... Bueno. Por lo que veo, usted invitó a su novia porque no tenía el más ligero propósito de pagarle luego a Rudecindo, ¿verdad? No, señor, bueno, no, yo la invité a pasear en máquina porque la máquina es una cosa que siempre me ha gustado muchísimo a mí, ¿no? ¿A usted? Sí. Pero mira, ahora, ahora no, pero en el año cuarenta y cinco yo tuve una máquina, óyeme, estupenda. Era buena, ¿verdad? Ah, magnífica, chico. Magnífica. Pero para que tú veas, chico, yo creí que había conseguido una ganga y me equivoqué, chico. No me diga, de veras. ¿Cuánto le costó esa máquina? Me costó seis años y un día, chico. ¿Seis años y un día? Sí, pero fue una injusticia, no vaya a creer otra cosa. ¿Seguro que fue una injusticia, Tres Patinos? Sí, chico, porque resulta que yo pasé por delante de una agencia donde habían seis automóviles en fila. Sí. Y uno de ellos tenía un cartelito que decía Sedán del cuarenta y cuatro. ¿Y qué? No, yo pensé, si los automóviles del cuarenta y cuatro Sedán, pues me voy a llevar uno. Y con la misma subí a un automóvil, pisé el ancelerador y salí pitando con él, chico. No me diga, ¿usted creyó que los automóviles del cuarenta y cuatro se daban gratis? Claro que sí, chico. Yo vi allí que decía Sedán del cuarenta y cuatro. Y pensé que, como ya habían llegado los del cuarenta y cinco, y claro, los del cuarenta y cuatro, pues ya no lo querían. ¿Y usted no sabía que Sedán es el nombre de un modelo de automóvil? No, eso me lo explicaron en la audiencia después, el hombre que me acusaba. Me lo dijo, cara de imbécil. ¡Se daban en la marca! ¡Ahí! Oye, me lo metió en una forma en la cabeza. Y ya tú sabes, después de eso me metieron los seis años un día. Bendito. Y a jugar los... Doctor, vaya preparando otros seis años y un día que le van a hacer falta, ¿eh? No, no, Rudecindo. Hoy no se me puede condenar a mí, chico. ¿Cómo que no, hombre? Si el juez no lo condena a usted, le hincho un ojo. ¿A quién le hincha usted un ojo, Rudecindo? A Tres Patines, doctor. Yo estoy hablando con Tres Patines. Ah, bueno. Pero acabe de decir qué le hizo Tres Patines. Bueno, pues me estuvo cuatro horas paseando, doctor, y sodando con este calor. Y luego dijo que no tenía que pagarme nada. Porque es verdad, Rudecindo, que tengo que pagarte yo después que me echaste la ceniza de tabaco en los ojos, chico. Qué finita, hombre. Y te lo oye, no me fume manejando, chico. Doce pesos me tiene usted que dar. Cuatro horas de paseo a tres pesos la hora. No, señor, Rudecindo. Saca bien la cuenta que eso no es así, chico. ¿En qué se fundó usted para decir que no es así? Bueno, yo... La aritmética, chico, la aritmética. Porque lo que pasó fue que yo llamé a Rudecindo y le pregunté, ¿cuánto me cobras por pasear en tu máquina? Entonces él me contestó, a tres pesos la hora. Yo le dije, entonces, ¿orra y qué hora es? Y él miró el rolo y me dijo, las ocho. Entonces subió mi novia, subí yo, y en principio íbamos a pasear. Entonces usted alquiló la máquina a las ocho. Sí, a las ocho en punto. Muy bien, ¿y qué más? Bueno, que estuvimos paseando nosotros y cuando nos cansamos de pasear, le dije a Rudecindo, bueno, bien, ya nos vamos a bajar, ¿qué hora es? Rudecindo miró el rolo de nuevo y me dijo, las doce menos cinco. Entonces yo le dije, bueno, pues adiós, hermano, y hasta que nos vuelvamos a dar otro paseo por ahí. Y eso le dije yo con afecto y con cariño y todo, chico. Sí, pero se lo dijo usted sin pagarle. Sin pagarle, ¿qué cosa? Las cuatro horas que estuvo paseando. ¿Pero qué cuatro horas, chico? ¿A qué hora alquilé yo la máquina, Rudecindo? A las ocho. ¿Y a qué hora la solté? A las doce menos cinco. ¿Y cuántas son doce menos cinco? Siete. Pues mira, a ver, si la alquilé a las ocho y la dejé a las siete, todavía él me debe una hora a mí. ¿Cómo, cómo? ¿Todavía le debe él una hora a usted? Sí, pero yo soy considerado y no se la voy a cobrar porque él es un hombre trabajador. Yo le perdono la hora esa. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Como los cálculos esos perjudican al chofer, lo primero que va a hacer es pagar los doce pesos. Y además, para probarle que hoy vengo yo por la goma, tengo el gusto de empujarle treinta días en la loja.